Desde muy pequeña, yo soy la menor de seis hijos y me di cuenta que ser mujer en una cultura machista es muy complicado. Dentro de la comunidad empiezo a darme cuenta que quienes construyen las comunidades somos las mujeres. Hay muchas mujeres lideresas que hacemos procesos y que muchas mujeres también se lancen a hacer procesos. Decido volverme ecofeminista, donde desde nuestra corporalidad ejercemos nuestros derechos. En las diferentes marchas, plantones, protestas, donde hay la opción de dialogar con las mujeres, sobre todo con las mujeres jóvenes, las invito a que reivindiquen sus derechos, no desde una actitud patriarcal, porque el patriarcado es eso. El patriarcado nos violenta, el patriarcado es brusco. Desde las diversidades, desde el que somos seres y mujeres diferentes, diversas. Desde propuestas que hagamos nosotras en cada territorio, hagamos unas metodologías más holísticas, unas metodologías más artísticas, unas metodologías que unan más esa capital que queremos para que nuestros derechos sean garantizados.